Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos del Ciudadano TV? El día de ayer y hasta el miércoles 4 de mayo, según reza el calendario electoral, se realizará la campaña de la consulta popular y referéndum planteados por el Ejecutivo y que procuran un profundo cambio en la administración de justicia. Adicionalmente, el presidente Rafael Correa consultará al soberano una serie de temas relacionados con el enriquecimiento privado no justificado, la existencia de juegos de azar con fines de lucro, también la existencia de espectáculos cuyo fin sean la muerte de animales y además la responsabilidad de los medios de comunicación, entre otros temas. El Ejecutivo busca además del debate de ideas que suponen momentos como este, la entrega de información para que la decisión sea más responsable que emotiva, basada en la credibilidad del gobierno más que en su popularidad, pues de lo que se trata únicamente es lograr reformas para mejorar el manejo del Estado. Hoy analizaremos este y otros temas con Rodrigo Coyahuasso, dirigente del Seguro Social Campesino. Iniciamos de inmediato entonces con noticias. Cientos de afrodescendientes de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Guayas y la Amazonía ecuatoriana manifestaron esta semana su apoyo al presidente de la República y al proyecto de Revolución Ciudadana. Rafael Correa aprovechó la visita de los representantes del Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana, CONUAE, para realizar el lanzamiento de la segunda edición del Concurso Nacional de Arte y Cultura Negra, Nelson Estupiñán Bas. Cientos de ciudadanos afrodescendientes provenientes de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Carchi, Tumburagua y comunidades del Oriente Ecuatoriano llegaron este jueves 24 de marzo hasta los exteriores del Palacio de Carondelet para manifestar su apoyo al presidente de la República, Rafael Correa, y al proyecto de la Revolución Ciudadana. A lo largo y ancho del territorio nacional un apoyo totalmente profundo para nosotros los afrodescendientes y con el apoyo del gobierno nosotros vamos a crecer políticamente, jurídicamente y en todos los ámbitos a nivel nacional. Afro estamos apoyando al presidente con su proyecto político y por eso estamos aquí presentes. Agrupaciones de jóvenes también se hicieron presentes, así como el Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana del Ecuador, que es una organización que busca afirmar la presencia del pueblo negro y reivindicar sus posiciones relegadas por dos siglos. Pero hoy con este gobierno que nos está apoyando realmente a los jóvenes, nosotros estamos trabajando con ellos y vamos a luchar. Por su parte el primer mandatario agradeció la visita y ratificó que los problemas que durante siglos han afectado a los pueblos del país van a poder resolverse con políticas públicas, inteligentes y acciones concretas y contundentes. Qué alegría tenerlos aquí y comprometernos una vez más a luchar verdaderamente por los problemas del pueblo afro. Se puede tener mucha charlatanería, mucho bla bla, se puede aclarar los años que ustedes quieran de los afrodescendientes, etc. Así no se resolverán los problemas del pueblo afro, se lo resolverán con la revolución, con el cambio definitivo de la relación de fuerza de nuestro país, transformando un Estado burgués en un Estado popular para todas y para todos, atendiendo los verdaderos problemas. Ese mismo día los representantes del pueblo afro fueron partícipes de la segunda convocatoria al concurso Nelson Estupiñán Vás, el cual fue creado por el gobierno nacional para reconocer los esfuerzos en la lucha contra la discriminación y el racismo en el Ecuador. Los trabajos se recibirán hasta el 17 de junio de este año. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Durante esta semana el presidente Correa visitó cuatro provincias de la sierra ecuatoriana, entregó dos lotes de ovejas para proyectos productivos, recorrió vía terrestre Latacunga, Ambato, Pilahuin, Guaranda y Chimbo, donde visitó los nuevos talleres de los ex armeros y finalmente conoció la fábrica de dormientes para las nuevas vías del ferrocarril. Empezó su recorrido el martes en la vía Latacunga-Ambato. Cuatro carriles en perfecto estado y completamente señalizados. Su primera parada fue en Santa Rosa, parroquia urbana de Ambato, donde decenas de habitantes lo esperaban para manifestarle su respaldo. Las carreteras en lo que yo he andado casi todito el país, el 80% muy buenas. En el sitio recibió una explicación del estado de la vía Ambato-Pilahuin-Guaranda, que tiene tramos en reparación. A su paso por las comunidades San Luis de Pilaló, Yahweh Yata, Tambuluma, Yatzapuzán y Pilahuin, saludó con los habitantes, mientras les preguntaba qué beneficios reciben de las carteras de salud, vivienda, educación y agricultura para el desarrollo de sus comunidades. Los moradores agradecieron especialmente por la entrega de créditos y bonos. En Chimbo, el mandatario se reunió con ex-armeros y conoció las instalaciones de sus nuevos talleres, que ya no son de armas, sino de pupitres escolares. Aquí nosotros estamos capacitados hasta para hacer las camas hospitalarias, tanto manuales como electrónicas. Aquí se sienten más tranquilos, más descansados, sin preocuparse de ninguna cosa. Porque de las armas se sabía estar en un sobresalto, que cualquier rato le caían las requisas, todo eso. En un acto fuera de agenda, cientos de personas se concentraron en el sector La Batea para agradecer al presidente por las obras en la provincia de Bolívar. Yo sí veo un despertar, no solo en Bolívar, en algunas provincias, en algunas ciudades, Quevedo, Santo Domingo, pero gracias a Dios también en Bolívar, en Guaranda, en Chimbo, San Miguel. Y esa es la clave para el desarrollo. La mañana del miércoles, el jefe de Estado desayunó en el mercado de Guaranda, donde también recibió un contundente apoyo popular. Junto a sus simpatizantes, caminó hasta la gobernación para tomar juramento a su nuevo representante en la provincia, el indígena Ángel Ovidio Bayas. Posteriormente, recorrió la vía Guaranda-Riobamba, que mayoritariamente está en perfecto estado. A su paso en la comuna San Juan, entregó a cientos de indígenas borregos provenientes de Uruguay como parte del programa de repoblación ovina, actividad que también realizó en Chantillín, comunidad de la provincia de Chimborazo. En el marco de su recorrido, el jefe de Estado llegó a la fábrica de durmientes de la cementera Chimborazo, donde cientos de personas se concentraron. Esta empresa es fundamental en el proceso de rehabilitación del ferrocarril. Esto además nos permite dar un salto cualitativo y tecnológico importantísimo para lo que significan los ferrocarriles ecuatorianos. Esta planta puede transformarse, puede hacer vigas para puentes, y vamos a seguir construyendo puentes, puede hacer prefabricado para viviendas, hospitales. Por la tarde, entregó recursos al municipio de esta ciudad para la ejecución del proyecto que comprende la construcción de la primera etapa de los planes maestros de agua potable y alcantarillado. También visitó a los familiares de dos menores muertos en un incendio el pasado lunes y ofreció entregarles una vivienda digna. Durante su recorrido de dos días, concedió tres entrevistas a medios de comunicación locales. Yocón de Alor, El Ciudadano TV. Seguimos informando al mandatario, se valió de esta visita para realizar el vuelo inaugural y asistir a la reapertura de la moderna infraestructura del Aeropuerto Internacional de La Tacunga, que beneficiará principalmente a las provincias centrales de la sierra. Acompañado de la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, Correa recorrió las áreas remodeladas y solicitó aprovechar al máximo este aeropuerto para incrementar la producción y dinamizar la economía local. Con un vuelo que partió desde Quito y en el que llegó el presidente de la República, Rafael Correa, la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte y otras autoridades gubernamentales, se reinauguraron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de La Tacunga, que estuvo cerrado desde el 2008. La rehabilitación de este nuevo aeropuerto contempló la ampliación de todas las cabeceras de pista. Ahora existe una plataforma mucho más grande que la anterior. Existen más bodegas y hangares que proyectan el crecimiento del aeropuerto en lo que se refiere a cuartos fríos y almacenes temporales. Aquí hay tecnología de punta, ayuda de navegación, el sistema de carga con frigoríficos, etc., para ser mucho más competitivos. La terminal posee una pista de 3.760 metros de longitud, por 45 de ancho. Tiene iluminación, torres de control, señalización, sala de espera, sala de preembarque, bomberos, estación de reparación, manga internacional de carga y de pasajeros. Todo completamente operativo. El aeropuerto La Tacunga es el aeropuerto alterno de Quito. Tiene todas las condiciones de carretera y distancia y operativas excelentes para recibir a cualquier compañía internacional y nacional. Por ende, se espera que definitivamente atraiga un buen porcentaje, un porcentaje considerable de la demanda internacional y nacional del aeropuerto de Quito. Las autoridades de esta provincia y sus habitantes destacan inversión gubernamental. Es una inversión muy importante del gobierno nacional. Es una inversión de cerca de 40 millones de dólares que le potencia el aeropuerto y le convierte en uno de los mejores aeropuertos del Ecuador. El turismo, por ejemplo, van a venir de todo lado y acá se nos va a aumentar la economía también, para nosotros, para la provincia. Los beneficiarios directos solo en Cotopaxi son de un total de 40 mil personas. Con la apertura de este nuevo espacio se contribuirá al desarrollo del sector turístico y comercial, principalmente de aquellos dedicados a la exportación de flores. Las empresas de carga que estarán operando son Cargolux con tres frecuencias a la semana, Martin Air que pretende implementar una frecuencia diaria, Tampa con cuatro frecuencias a la semana para Estados Unidos y una empresa rusa. En cuanto a vuelos comerciales, la compañía TAME pretende realizar la frecuencia La Tacunga, Guayaquil, Loja. No obstante, al momento se efectúa el estudio de mercado. En Quito, Catarina Llanes, El Ciudadano TV. Nos retransmite Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. También Radio Pública en 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manaví 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia monolada. En Río Bamba, TBS, Canal 13. En Manaví, Capital TV, Canales 24 y 28. Y Televisión Manavita, Canal 30, Manta y Puerto Viejo. Vamos a nuestra primera pausa para luego conocer el pensamiento de Rodrigo Coyahuasso, dirigente del Seguro Social Campesino y miembro de la Coordinadora por la Democracia en torno al contenido de las preguntas y referéndum planteados por el Gobierno Nacional. Y cuánto influirá la obligatoriedad a la filiación al IES en todos los trabajadores del país. Al volver, no se vayan. Seguimos aquí en el Ciudadano TV y en esta ocasión con Rodrigo Coyahuasso, el dirigente del Seguro Social Campesino, también es miembro de la Coordinadora por la Democracia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí en el Ciudadano TV. Dos temas puntuales queríamos tratar el día de hoy con usted. La campaña electoral prácticamente ha arrancado el día de ayer, sábado, y obviamente hay sujetos políticos que han sido ya resueltos por el Consejo Nacional Electoral, autorizados para que ellos comiencen a hacer campaña. ¿Cómo se encuentra en este momento el Seguro Social Campesino en función de las preguntas que le atañen? Bueno, primero, Javier, un saludo a usted, un saludo a todos los televidentes. Expresarles que nosotros siempre planteamos que la consulta popular ha sido y es un mecanismo que permite la participación activa y directa de la ciudadanía. ¿Para qué? Para la construcción de su futuro, así como también labrar la historia y, por lo tanto, ir construyendo un camino de mejores días para nuestros hijos. Creo que este fue un punto fundamental. El otro punto fundamental para ya decir el sí a los contenidos de la consulta fue que nos encontramos en un marco, obviamente, de inseguridad a la cual teníamos que dar respuesta. Y uno de los elementos importantes era que, a nivel campesino, por ejemplo, el abigeato, el cuaterismo, lo que hacía era que prácticamente las economías de nuestros compañeros se vayan deteriorando. Y cuando los compañeros actuaban y cogían a un delincuente, entregaban a la policía y la policía entregaba la justicia, los que llegaban primero a la comunidad mientras volvían eran los delincuentes porque salían libres y nuestros compañeros tenían que prácticamente andar escondidos. Y, por otro lado, también el asunto de los delincuentes de cuello blanco. Ahora tenemos, usted le mira a los de Isaías de vacaciones en Miami, los que han evadido impuestos tranquilamente amasando fortunas. Entonces, por lo tanto, todos estos delincuentes, tantos de cuello y blanco, así como también los delincuentes comunes y corrientes, no deben estar nadando en el mar de la impunidad, sino que deben rendir cuentas y, por lo tanto, pagar por aquellos delitos que lo han hecho. Entonces, eso fue uno de los elementos que hizo que nosotros vayamos planteando de que sí a la consulta como un derecho y ahora sí a los contenidos de la consulta. ¿Y cómo van a trabajar a propósito de eso los contenidos? Porque una de las grandes aseveraciones que se están dando a través de los medios de comunicación es de que el pueblo va a ser, de que esta va a ser una votación, como siempre, más emotiva que razonada. Mire, tal vez eso es lo que ellos quisieran que se haga, que sea algo, digamos, desde el corazón, lo cual también es un elemento importante, pero también tiene que estar fundamentado en el análisis, en el debate y en la profundidad que tenemos que hacer de mirar las preguntas. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo tomamos la decisión de la Confederación del Seguro Campesino? La decisión. Nosotros hicimos una primera encuesta, consulta nacional al nivel de los dirigentes provinciales y de los dirigentes cantonales. Uno de los elementos importantes que tuvo total y unánime apoyo a la consulta fue la afiliación que tiene que hacerse a más de un millón de personas hacia el Seguro Social, que actualmente, a pesar de tener relaciones de dependencia, no está afiliada por dos elementos. Porque nuestros compañeros, por ejemplo, trabajan en las floricultoras o trabajan en las bananeras o en las palmicultoras y no están afiliados al Seguro Social. Entonces decían que era fundamental que ellos puedan estar afiliados y, por lo tanto, beneficiarse de los derechos laborales y los derechos de la seguridad social. Pero además, el otro elemento importante, que al ingresar más recursos económicos para el Seguro Social, también ingresa recursos para el Seguro Campesino para que se pueda, en este caso, ampliar y mejorar a más de un millón de afiliados que son del Seguro Social Campesino. El otro elemento con respecto a lo que es de los medios de comunicación, los compañeros tenían un problema porque decían cómo es posible que a los medios de comunicación pequeños se les vaya a impedir, digamos, a los directores y accionistas de los medios de comunicación pequeños y comunitarios se les pueda impedir que tengan, en este caso, acciones o trabajos de otro tipo. Bueno, la pregunta es más puntual porque habla al respecto de los medios de comunicación nacionales. Correcto, exactamente. El cáncer nacional. A eso vamos. Que en un primer momento la gente que está por el NO planteaba de que se iba a impedir que los medios de comunicación a nivel provincial, local, comunitario, también entrarían dentro de esto. Entonces, luego de las aclaraciones y mirando, llegando con los compañeros, se visibilizó que era con los medios de comunicación nacional. Y el otro elemento también, mire, que, como digo, esa es la propia práctica de nuestros compañeros que ha permitido que podamos, en este caso, trabajar por el sí. Tenemos las cajas comunitarias, los bancos comunitarios. También se dijo que ellos también entrarían a ser regulados. Como es, pero ya mirando bien, ¿no es cierto?, en la consulta no llega para las, en este caso, para los bancos comunitarios, sino que esto es para, obviamente, los grandes bancos y también, en este caso, para los grandes medios de comunicación. Esos tres aspectos a los que usted se refiere, entonces, ¿lo tienen bastante bien aclarados en función, justamente, del sí o del no que pudiera finalmente tomar el día 7 de mayo en la urna cada uno de los miembros, por ejemplo, de la Confederación? Mire, lo que nosotros hemos planteado, no solamente es de los tres puntos, el otro aspecto que también se analizó era, bueno, si se está rompiendo o no la independencia de los poderes del Estado. Entonces, para eso hicimos un análisis. Se miró y hicimos un análisis mirando de que, en el caso de la estructura del Estado, no se afecta para nada. Aquí tenemos la función ejecutiva, legislativa, judicial, de participación y transparencia, así como también la electoral. Y analizando en la pregunta, en la 4 y en la 5, no está, en este caso, eliminando ninguna de esas cinco funciones. Entonces, por lo tanto, no estaba terminando con la estructura del Estado. Y otro se decía que también estaba afectando la cuestión constitutiva del Estado. Miramos las preguntas, nada tiene que ver con respecto a territorio, no tiene nada que ver con respecto a gobierno, así como tampoco nada tiene que ver con lo de población. Por lo tanto, miramos que esto era constitucional y jurídicamente viable y, por lo tanto, necesario que podamos hacer determinados cambios sin romper la estructura del Estado para impulsar y profundizar lo que sería la justicia. Entonces, con todo esto es lo que hemos planteado de que vamos al sí y por eso también es que el día de ayer hubo una participación mayoritaria desde las comunidades, desde las organizaciones campesinas que estuvimos los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo montuvio, el pueblo mestizo del campo, así como también los campesinos, el pueblo afroecuatoriano, conscientes de que tenemos que participar en este proceso de manera cívica, democrática y profundizando el análisis sobre las preguntas. Hay una pregunta que te dañe muchísimo justamente a ese millón de personas que no están afiliadas al Seguro Social Campesino y es justamente la tipificación de la no afiliación. ¿No les parece a ustedes muy radical penalizar al empleador por no afiliar al trabajador? Bueno, la afiliación... ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, mire, la afiliación que se refiere en la pregunta es al Seguro Social, no al Seguro Campesino, porque el Seguro Campesino tiene, sí hay posibilidades de acceso. En lo que se refiere a esto, hay casi un millón de personas que en base a una especie de casi de contrato oral están trabajando. Están trabajando en las floricultoras, como decía hace un momento, de bananeras, etcétera, y no están recibiendo los beneficios y tampoco están recibiendo el salario mínimo. Es decir, prácticamente una serie de atropellos hacia los trabajadores. Por eso hemos dicho que es fundamental de que se pueda, en este caso, penalizar. Y está catalogado ahora, digamos, como una infracción, no necesariamente como una penalización, la que permita, ¿no es cierto?, mirar los grados de responsabilidad que puede tener el empleador al no afiliarlo. Porque ahora lo único que está legalmente en la Ley de Seguridad Social es que si el empleador le descuenta el aporte del IES y él se queda, eso sí está penalizado de tres a cinco años. Sin embargo, el hecho de que no les afilie, a pesar de tener relación de dependencia, se plantea de que debe ser una especie de coacción, para que se sienta obligado el empleador de afiliar a sus afiliados. Por lo tanto, no es un extremo ni nada por el estilo, sino que se pueda cumplir mediante la coacción y preventivamente la afiliación al Seguro Social. Varias preguntas con relación a este tema. ¿Cómo usted podría eliminar esta informalidad del pacto entre empleador y empleado justamente para no afiliarles? Que eso es una práctica que ocurre muchísimo. Mire, esto lo que se está planteando es más de manera más amplia. ¿Qué pasa con la justicia? Se dice que para que tenga buenos resultados o camine la justicia, debe haber el aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el dinero que se le entrega al juez o a la secretaria o al fiscal para que el juicio se agilite en favor real. Sí, pero ese acuerdo es un delito tanto del empleador quanto del empleado. Entonces, mire, esto en la justicia. Entonces, esto no se puede dar. Lo mismo tampoco se tiene que dar en la relación entre el empleado y el empleador. Por esto es que el que está empleado tiene que conocer sus derechos y de derechos que tiene que ser en este caso la afiliación. Y el empleador que está en la obligación de afiliar. Entonces, cuando se da estos acuerdos, no se está cumpliendo con ninguna de las dos cosas. Por eso es que nosotros decimos que los mecanismos incluso de intimidación que tienen los empleadores. A ver, te doy el trabajo, pero si yo no te afilio. Te doy el trabajo si no hay un contrato escrito. Entonces, esos mecanismos de intimidación que hacen con el trabajador es lo que se quiere romper con esto que estamos planteando de la infracción que se catalogue como infracción penal, la no afiliación al Seguro Social. ¿No son suficientes las sanciones existentes actualmente para poder frenar este tipo de relación perniciosa? Mire, para el caso concreto de la sanción que se debe realizar para la no afiliación al Seguro Social, esto no se encuentra tipificado en la ley. Los otros aspectos sí que hay que mejorarlos, por un lado el control, por otro lado la conciencia ciudadana de que es un derecho y del empleador que tiene la obligación de afiliar. Entonces, se abre esta otra lista, ¿para qué? Para que este millón de personas que están en dependencia de lo moral, pero que no están afiliados al Seguro Social, pues puedan hacerlo. Entonces, y ya en este aspecto, cuando ya sea el mecanismo, digamos, ya aprobado por el pueblo ecuatoriano y esté en la ley, se tendrá que buscar mecanismos para que eso se cumpla, ¿no? Eso es lo que se está planteando. Tres son los elementos puntuales justamente en esa relación. El trabajador o el empresario, perdón, el trabajador, el empresario y el Estado. ¿Usted cree que podrían los tres mejorar esa cultura de la denuncia, que es lo que finalmente tiene que prevalizar en función de hacer valer ese derecho del trabajador de ser afiliado? Mire, creo que lo primero que debemos tener es el conocimiento que nos da los derechos que nos da la Constitución. Creo que ese es un primer elemento, porque cuando nosotros conocemos la Constitución y hacemos aplicar la Constitución, sea a través de leyes o también a través de la acción social, entonces esto se tiene que ir implementando. Pero aquí, como decimos, no puede ser que el empleador, para seguir enriqueciéndose más, no afile al Seguro Social. O el trabajador, en este caso, por la necesidad del trabajo, deje de denunciar este tipo de cosas. Pero además también el Estado, es decir, que el IES o los otros organismos que están vigilantes de esto pueda, digamos, dar respuestas concretas. Entonces, por eso decimos que esta triada, que es Estado, que es empleador y que es la sociedad, el trabajador, pero también un cuarto, que es la sociedad en su conjunto, pueda obligar a que todos podamos cumplir con un derecho que es la afiliación al Seguro Social. ¿La afiliación tiene que ser voluntaria, tiene que ser obligatoria? ¿La Constitución establece esta posibilidad o esta necesidad? Mire, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y, por lo tanto, se constituye en una obligación que tiene que realizar el empleador y un derecho que tiene que ejercerlo el trabajador. En todo caso, la afiliación tiene que ser una necesidad, cubrir a ese trabajador que no tiene las condiciones de ser afiliado, debe ser una cultura de todos. Sí, justamente. O sea, que sea una cultura, ¿no es cierto?, pero que también tiene que asumir responsabilidades de quienes no están asumiendo los derechos que nos está planteando la Constitución. Si la consulta dice sí a este tema, ¿cómo debería o cuáles deberían ser los primeros pasos para que esto ya se pueda llevar a la práctica? Porque hay mucha informalidad en este momento y también no hay una cultura de la denuncia. Exactamente. Mire, ahí lo primero que tenemos que hacer es, entre los diferentes actores, impulsar un espacio que nos permita realizar las propuestas. No se trata solamente de que un sector o otro sector sean los que planteemos, sino que el conjunto, ¿no es cierto?, de los actores que están, de los trabajadores y organizaciones campesinas, se pueda elaborar una propuesta. ¿Para qué? Para que esto se pueda viabilizar a través de la ley del Seguro Social y plantear una reforma a la ley de Seguridad Social. Luego de que podamos hacer esto, ¿no?, que podamos darle seguimiento. Porque lo fundamental no es solamente que esté en la ley, sino cómo hacemos que lo que esté en la ley se vaya cumpliendo, que es una de las debilidades que tenemos. Y justamente por eso es que decimos que la participación social, la participación de los campesinos, la participación de los trabajadores, tanto afiliados o no, debe ser totalmente activa, proactiva, que nos permita que eso se cumpla. Ahí viene la responsabilidad, como digo, del Estado y de todos los ecuatorianos. Los empleadores ya hablan de la imposibilidad de cumplir esta obligatoriedad, e incluso ya dicen que la cantidad de plazas de empleo que ellos eventualmente podrían abrir no se daría. No, mire, en esto, recuerde usted que cuando se iba a aprobar la Constitución que actualmente rige, ¿qué es lo que nos decían? Nos decían que ahí iba a haber el matrimonio gay, que al otro día medio país iba ya a casarse, barbaridades. Usted no ve entonces una razón en ello. Mire, ¿quiénes son los que están diciendo? Son los grandes empresarios, son los grandes banqueros. Que han vivido, ¿no es cierto?, y han incrementado sus riquezas, fruto de no afiliar al Seguro Social, fruto de no pagar a los trabajadores lo que debe ser. Fruto de la explotación laboral. Entonces ha habido toda una explotación, un colonialismo total de los trabajadores. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, con artesanos de Machachi, hemos conversado con artesanos también de Salcedo. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Cuando conversamos, ¿no es cierto?, ellos dicen que ven la necesidad de que si hay que afiliarles a sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque no están viendo solamente, ¿no es cierto?, el aspecto de que si tiene que pagar, egresar unos dineros, ¿no es cierto?, por fruto de la afiliación, sino que van viendo los otros beneficios. Por ejemplo, tienen el crédito del Banco de Fomento o de la Corporación Financiera Nacional, a un interés bastante conveniente. Tienen el apoyo, digamos, la cuestión económica a nivel nacional, que permite la compra de los muebles. Entonces, si usted ve una dinámica nacional, se mira que es necesario, que es fundamental que se pueda afiliar a los trabajadores y, por lo tanto, trabajar. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros tenemos? Que el que más tiene es el más avaro y no quiere afiliar a los trabajadores. Entonces, el que menos tiene, ¿no es cierto?, sí están en esa posibilidad. Y, por lo tanto, aquí viene la tesis de que solamente el pobre, ¿no es cierto?, se solidariza con el pobre. ¿No? Y porque los grandes que han hecho esto prácticamente no quieren porque... Pero no por imposibilidad, sino por... Por avaros. Por avaros. Por avaricio. Por avaricio. Perfecto. Muchísimas gracias. Era Rodrigo Coyaguazo, dirigente del Seguro Social Campesino, aquí en El Ciudadano TV. Hacemos un corte y seguimos con más información. No se vayan. Seguimos informando. Cuando el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional con el carácter de urgente el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, la misma que deberá ser tratada en un plazo de 60 días. Pero, ¿conoce usted cuáles son los beneficios que otorga esta ley a los ciudadanos ecuatorianos? Veamos a continuación una explicación. La iniciativa entregada a la Asamblea Nacional tiene ese carácter de urgencia, con la finalidad de proponer, reconocer, fomentar, fortalecer y proteger la actividad de los comerciantes minoristas, negocios unipersonales, familiares y domésticos, talleres artesanales, sector asociativo, cooperativista y comunitario y redes de finanzas populares y solidarias. Pues este sector genera cerca del 30% del Producto Interno Bruto y casi el 50% del empleo nacional. Aquí están los verdaderos empresarios, que significa los que crean, los que toman riesgo, los que innovan. Ese sencillo vendedor de refrescos, ¿acaso no arriesga día a día? Y vaya que en algunos municipios incluso la policía inconstitucionalmente, la policía metropolitana le cae a palazos, le decomisan su mercadería, lo cual es prohibido constitucionalmente. Porque hay alcaldes que se creen por encima, incluso de la constitución, con la complicidad de medios de comunicación corruptos. Aquí están los verdaderos empresarios, los que arriesgan, los que crean, los que innovan. Este es el caso de David Roldán, quien tiene un depósito de agua y a través de varios créditos en una cooperativa, primero adquirió los botellones para su negocio. Y al ver buenos resultados, hoy invierte en la ampliación de su propio depósito e incluso en dar empleo a dos personas. Y vine a probar y me fue bien, comencé a hacer un préstamo para poder tener más ingresos. Pero también hay quienes van más allá y aseguran que la normativa es justa y equitativa. Cursos para las personas que de una u otra manera han comenzado desde lo pequeño, va a fortalecer la economía de todos. Las micro y pequeñas unidades de producción reciben un flujo importante de crédito del sector financiero popular y solidario, entre ellas 1.200 cooperativas de ahorro y crédito y 9.800 cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y entidades asociativas. Por ello, la nueva ley crea la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria para tener un ente especializado que regule a las cooperativas. A decir de sus beneficiarios, con esto termina el suplicio que tenían que pasar todos quienes acudían a estas entidades y que en ocasiones fueron extorsionados por algunas de ellas. Otras de las ventajas de esta propuesta legal es el fortalecimiento de las finanzas públicas para apoyar a este sector a través de estímulos tributarios. La normativa propone además crear el seguro de depósitos con el objeto de proteger los ahorros de inversiones efectuados por los integrantes de las pequeñas empresas y negocios. Esta entidad formará parte de la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El presidente de la República visitó sorpresivamente el hospital de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Allí constató las buenas condiciones de uso, mantenimiento y servicio que brinda su personal y que pueden ser un ejemplo de la transformación que busca el gobierno en todas las unidades de salud del país si es que se pone empeño, honestidad y desinterés. La muerte de neonatos que el Ministerio del Ramo investiga determinará responsables y serán ellos quienes respondan ante la justicia, aseguró el ministro David Chiriboga. El hecho provocó la destitución de un viceministro, un director provincial, el director del Hospital de Santo Domingo de Los Áchilas y un fuerte llamado de atención a todos los funcionarios del sistema de salud del país, quienes tienen la oportunidad de demostrar su capacidad de entrega ahora que el gobierno les invierte un presupuesto millonario. En una visita que el presidente de la República, Rafael Correa, realizó de imprevisto al hospital Yerobi Maguar de la población de Salcedo, en la sierra centroecuatoriana, anunció la ampliación del decreto de emergencia de salud dispuesto el pasado 10 de enero. Todavía nos falta para poder cubrir las principales necesidades de salud. Estamos trayendo dos hospitales de campaña. Y se va a contratar una metodología italiana que nos va a permitir en 100 días tener dos hospitales. Entonces, vamos a tener que extenderlo. Durante un recorrido por esta zona del país, el mandatario llegó a la mencionada casa de salud, la cual pese a tener más de 30 años de funcionamiento, guarda condiciones óptimas en su infraestructura y atención a los pacientes. Esto fue motivo de felicitación por parte del presidente al personal médico. No es solo plata, 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 reconstruir, tumbar y hacer algo nuevo, sino querer las cosas, esforzarse, mantenerlas bien, tener espíritu de servicio. Esta situación contrasta con lo que sucede en ciertos hospitales, como el Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Sáchilas, que ha estado mal administrado, por lo cual el ministro de Salud, David Chiriboga, destituyó a sus autoridades. La medida incluyó al director provincial de salud y a la directora administrativa de dicho centro, por las pésimas condiciones en que se encuentra el hospital, que no garantiza una atención adecuada en las diferentes servicios, especialmente en el de neonatología, lo cual ha sido fuertemente criticado por el primer mandatario, pues la mala atención en ese hospital no se debe a la falta de recursos, sino de profesionalismo. Esta decisión está tomada de la remoción de sus cargos. En Salcedo, provincia de Cotopaxi, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Amplíe esta información visitando las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte siguiente, más información aquí en El Ciudadano TV. No se despegue de nuestra señal. El pasado 18 de marzo, la justicia resolvió la devolución al Estado ecuatoriano de la Reserva Protegida de El Pambilar, un patrimonio natural de 3.000 hectáreas ubicado en la provincia de Esmeraldas, adjudicado ilegalmente a la empresa Botrosa por el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, hace 13 años, es decir, durante el gobierno interino de Fabián Alarcón. El proceso debió pasar por la justicia ecuatoriana un largo y tortuoso camino antes de parar con la extinción de bosques primarios de vital importancia para el ecosistema de la zona. Uno de los bosques nativos de Esmeraldas recupera su esplendor gracias al trabajo del gobierno y de las comunidades. El Pambilar Bosque Húmedo, ubicado en el cantón Quinindé, ya no es el centro de litigios y de enfrentamientos, ya que se adjudicó al Estado luego de estar 12 años en manos de la empresa maderera Botrosa. En el año 2010, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, declara la zona del Pambilar como bosque protector. Este es el primer acto de soberanía. Y comenzamos, no es cierto, un proceso de carácter judicial para revertir el precio. Esto se concreta en el año 2010, a finales del año 2010, a través de una intervención, no es cierto, del más alto nivel jurídico de la Corte Constitucional. Y el día de hoy estamos, no es cierto, festejando, haciendo un acto de posesión, de soberanía y de justicia sobre este pedazo, digamos, de dignidad, porque en realidad es eso, es un pedazo de dignidad de todos los ecuatorianos. El Pambilar es un tesoro de los últimos bosques occidentales del Ecuador y ha sido larga la disputa por las 3.400 hectáreas ricas en biodiversidad y donde se encuentran las maderas más finas del país. En 1998, el ex-Inda adjudicó el terreno a la empresa Botrosa y los conflictos estuvieron a la orden del día. El Inda entregó el predio Pambilar cuando era, no es cierto, un área forestal protegida por el Estado. Estamos hablando de 3.400 hectáreas aproximadamente. Bueno, son 3.400 hectáreas, eso es una cantidad más o menos importante. Pues importante, pero más allá de eso. Y luego de eso, no es cierto, pasó una serie de acontecimientos de carácter jurídico que demuestran, digamos, cómo la justicia ha estado, la justicia, entre comillas, ha estado apoyando los intereses particulares de empresas, no es cierto, que lo que han hecho es disfrutar de sus intereses particulares sin mirar absolutamente nada al resto de la población. Para el asambleísta Roxana Alvarado, luego de la adjudicación se tiene que comprobar que el lugar se encuentra intacto y que no se explotó la madera. El predio estaría intacto hasta donde el juez pudo evaluar las depredaciones, la deforestación. Existen también zonas en donde específicamente se concedió la adjudicación para la explotación maderera. Lo importante es verificar si es que este predio, este patrimonio forestal está intacto, si lo recuperamos de la misma manera en que fue concebido ilegalmente. Con este dictamen, los más contentos son los colonos, que ahora ven sus sueños hechos realidad, como lo explica Leonardo Talledo. La importancia del Pambilar para nosotros es que sea un patrimonio forestal del Estado y que sean los árboles que purifican nuestra naturaleza. Porque día a día nuestra naturaleza está siendo atacada por estas empresas madereras. Porque ellos dicen que bosque es protector, pero eso es mentira. De igual manera, Wilfrid Intriaco, que vive en la comunidad de Chontaduro, expresa su satisfacción para el logro conseguido. Bueno, gracias a Dios me siento feliz porque hemos logrado lo que nos hemos puesto a luchar para traer de nuevo a nuestra patria. Este sitio fue declarado refugio de vida silvestre e incorporado al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Estado mediante acuerdo ministerial número 022 del 22 de febrero del 2010. Ahora el Pambilar está en manos del país y solo espera hacer cuidado para que su biodiversidad perdure. Yaquelín Brubano para la Agencia de Noticias Andes. Les recordamos que usted puede ampliar el contenido de esta y otras informaciones escuchando de lunes a viernes a partir de las 17 horas El Ciudadano Radio, por la frecuencia 95.3 de Universal FM en Quito. Si desea, véanos por CN Plus hoy a las 14 horas y a las 11 de la noche por Teleandina. Siempre procure informarse objetivamente. Adiós. 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 Adiós.